Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general que nos ve. Me permito presentar una iniciativa en materia de educación justamente para instrumentar la educación dual en el Estado de Quintana Roo. La educación es uno de los principales elementos para nutrir el desarrollo económico e impulsar la movilidad nacional en las educaciones y sociedades modernas. El crecimiento vertiginoso ha producido en la educación superior continuos cambios y movimientos de los jóvenes a otros lugares gracias a la globalización de los estudios y a la posibilidad de recibir becas para cursar educación superior que hace que la matrícula de este tipo de educación no haya parado de crecer hasta la actualidad. Hoy vivimos una etapa con un panorama nacional y estatal desafiante que cambia a una velocidad inédita. En muchos sentidos, más que una era de cambios, es un cambio de era. La Secretaría de Educación Pública es la dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada que tiene a su cargo la función educativa sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y los municipios. A partir de 1993, la Secretaría de Educación Pública implementó un nuevo modelo de programa educativo denominado Formación Dual, mismo que se instauró en el nivel medio superior desarrollado previamente en planteles del Colegio Nacional de Profesional Técnico, CONALEP. En el caso de México, la propuesta del modelo educativo dual se establece desde el Gobierno mexicano con ayuda de la COPARMEX y la CAMEXA bajo el denominado Modelo Mexicano de Formación Dual. La formación dual parte de un enfoque estratégico que involucra al sector educativo y al sector empresarial como socios fundamentales para impulsar que el desarrollo de habilidades y competencias técnicas y profesionales se adecúe a las necesidades de los empleadores mediante oportunidades de aprendizaje en lugar de trabajo. Esta formación se fundamenta en una alianza público-privada que busca vincular la educación y el trabajo como parte de un mismo proceso orientando la oferta educativa hacia los sectores. El proceso de aprendizaje en la empresa se alterna y complementa con la formación teórica en el plantel educativo. Las actividades formativas del estudiante en lugar de trabajo se desarrollan sobre un plan de rotación de puestos de aprendizajes, el cual contempla los diferentes departamentos, áreas o puestos de trabajo de la empresa que están vinculados para el plan curricular. Es por ello que se propone una reforma para instrumentar la educación dual en el Estado de Quintana Roo, donde los estudiantes tengan la oportunidad que en el último año de carrera puedan llevar a cabo su educación en las empresas dedicadas al ramo de la carrera donde están estudiando con la validación académica. Esto que nos permitirá que nuestros estudiantes, por un lado, tengan la oportunidad de vivir la experiencia práctica en las empresas de la carrera o profesión que están estudiando. Por otro lado, adquirir la experiencia. Por otro lado, tener la oportunidad de ser empleados cuando terminen sus carreras. Qué penoso es ver que nuestros estudiantes, después de estudiar cuatro o cinco años de carrera, tienen que llevar a cabo todavía seis meses más de servicio social, tardarse otros dos o tres años en titularse y después de eso buscar trabajo. Que no les dan en muchos de los casos porque no tienen experiencia. Es por ello que se está pidiendo la oportunidad de instrumentar en nuestro sistema educativo la educación dual para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de ocupar las puentes de empleo que realmente se generan en nuestro Estado. Y justamente, la iniciativa de decreto que se presenta, que se pone en consideración de esta legislatura, es para reformar el último párrafo del artículo 103 y adicionar el 131 bis, ambos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Primero, se reforma el último párrafo del artículo 103 y se adiciona el artículo 131 bis de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue. 103, fracción de la una a la tercera queda igual y luego se incluye el último párrafo que dice lo siguiente. De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población del Estado, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades, incluyendo la educación dual. Artículo 131 bis. Todas las instituciones de educación superior públicas y privadas que deseen implementar, promover y difundir la educación dual, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley. De acuerdo a los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior, el estudiante podrá incursionar en el modelo de formación dual en el último año escolar que esté cubriendo un mínimo de mil horas que son equivalentes a un año lectivo, esto posterior al servicio social o en paralelo del mismo no siendo validable las horas de servicio social o las del modelo de formación dual, con la finalidad de suplir las horas de formación en el aula por horas de formación en la empresa, dando prioridad a los estudiantes con desempeño académico y destacable. Esta es la iniciativa que se presenta. Quiero agradecer al maestro de ciencias, José Antonio Canto Esquivel, quien es asesor de educación dual del Tecnológico Nacional de México, quien nos apoyó para armar esta iniciativa y la someto a consideración de esta legislatura y de todos ustedes, compañeros diputados. Muchas gracias.